¡Hola! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Víctor Lola. Muy bien, gracias. Muy contenta. Apoyando el teatro siempre una grande como tú, no puede faltar. Viniendo con mi esposo y con mi nieto, estamos muy emocionados porque además es un proyecto que, vamos, vine a hacer, vengo a ver a esta niña que amo, que es mi niña adorada. ¿Qué les digo? Me siento muy emocionada. Estoy súper nerviosa. O sea, de verdad, me siento muy nerviosa. Sé cuánto le gusta el teatro, sé lo maravilloso, la cantante que es y el ser humano tan divino que es precioso. Esta compañía irradia eso, magia, luz. Y deseo, obviamente, que esto dure para siempre. La ves como una gran carrera en el teatro musical que ellos lo tienen. ¿Y ya sabes qué es lo que tiene? Yo nunca había visto, excepto por mis hijos, que no les quedaba de otra. Pero ella no viene de una familia que haga comedia musical como tal, per se. Tú verás todos los fines de semana porque quiere estar en el teatro musical ayudando en vestuario, ayudando en pelucas, ayudando en maquillaje. O sea, esa niña se merece. Esta es su pasión, esta es su vida. Entonces yo te puedo asegurar que si ella hace como yo platicaba, vieja, métete a clases de baile, a clases de esto, a clases... Vieja, lo vas a hacer, lo puedes hacer. Entonces está empezando y me parece maravilloso. Yo creo que esta es una gran patada de buena suerte de Luis. ¿Tenerías la oportunidad de quizá coacharla para que ese talento crezca? Yo, por Dios, si a mí ella me diera la oportunidad de poder ser su maestra, sería un honor de mi parte. O sea, sería un honor, perdón, que la vida me diera esta oportunidad de ser... Y si no, su maestra, que sepa que estoy aquí para cualquier cosa que ella necesite. O sea, precisamente ahorita, hablando de talento y de tu que eres una maestra en todo esto, él Ponde se está quejando de que se hubiera vivido de ella cantando un tema de RBD. Sí, lo viste, ¿verdad? Y se incorporaron el audio. Subió el original y se escucha el peor. ¿Qué piensas, tienes alguna opinión sobre estas personas? No son cantantes, pero sustentan capital. Yo ya no tengo nada que opinar acerca de ella. O sea, me resta tiempo y energía. No lo vale. ¿Y crees que se valga el bullying que le hace? ¿Qué ella dice que le hicieron a raíz de...? Mi amor, por Dios, o sea, no es que le hagan bullying. Este, zapatero a tu zapato. Pero es que cuando la gente ya está mal y no sabe que ya se tiene que ir, o no sabe que nunca debió de haber estado, o no sabe que tuvo una oportunidad de ser bonita, ya. O sea, no, mi amor. Mi madre, eso fue lo que siempre me educó. Tienes tú que hacer una carrera rascándole a la tierra porque no te van a bajar de ese pedestal. Porque cuando tú te subas, nadie lo va a poder tirar. Pero son años, años, años de trabajar, de estudiar, de leer, de cultivarte y de, pese a las cirugías en la espalda, la prótesis de rodilla, seguir. O sea, yo sigo en el gimnasio, regreso al TAP. Mi amor, no hay de otra 52 años. Y seguir estudiando y aprender ahora de toda esta gente nueva, mi director nuevo que en tu mente, amor, es perfecto, ahora cambia, perdóname, pero la edad no dice que es menos. Es mi director y yo me callo la boca. E hizo cosas maravillosas. Le agradezco mucho a Ricardo Díaz. Pero para un nuevo reality quizá para finales de año en Televisa, en hoy, regresarás a las estrellas. Uy, mi amor, pues es que por ahí me dijeron que no puedo ni entrar a cobrar. Así que ya que te digo, no lo sé. ¿Te deben todavía billete de ahí? No, te digo más. Ahí queda. ¿Va? Gracias, chicos. Sí, sí, sí. Mira, la vida te pone y la vida... Esto es una montaña rusa. Hay que agarrar los momentos y hay que saber cuándo descansar, cuándo prepararte, cuándo regresar y cuándo saber retirarte. Es así. Gracias, chicos. Gracias, Laura. A Lu no. A mi Lu no he querido hablar con ella porque no hay nada más terrible que estar presionada por tus directores, que son miles. Y todavía que llegue alguien a decirte, yo opino. No. Ella sabe que la amo, que la admiro, y que el amor que tengo por ella no es solo por la artista que es. Es porque es mi amiga. Me escuchó en todos mis momentos alegres y tristes. Y no hay niña más maravillosa con tanta luz que esta niña. Así que lo único que puedo decirles es que bienvenida, mamacita, de aquí para adelante. Todas nuestras citas al cine, ya sabe, que tuvimos. Van para adelante. Ella es grande. Gracias. 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 Gracias, Lolita. Qué linda. Gracias.